Hola Oscar, buenas tardes, estás aquí con Oscar Reyes. ¿Qué tal estás? ¿Estás bien? Bien, siempre estamos. Bueno, te quería preguntar, bueno, después de un personaje tan icónico en la afición española como fue el Tuy de la Ida, ¿qué estás preparando últimamente? Pues ahora estamos, hemos montado una productora que se llama Imago Artists Makers, en la cual vamos a hacer bastantes producciones audiovisuales, tanto de teatro, cine, televisión, y bueno, pues estamos con la producción de una obra de teatro que se llama Naufragados y una serie que se llama Equipo paranormal. Digamos que esta productora, ¿de qué nace esta productora? O sea, ¿tenéis algún objetivo en concreto? El objetivo que tenemos sobre todo es el de intentar sorprender al público. Creemos que tenemos la obligación de sorprender al público, dado a lo que nos dedicamos, y a la par, aparte de sorprender al público, pues ayudar un poco a la gente, en el caso artístico, a los actores y actrices anónimos a darse un poco a conocer, a que se les vea, a que trabajen sobre todo, y disfrutar de nuestro trabajo. Básicamente es por eso por lo que nació. Sí, porque ahora mismo el 92% de los actores están, bueno, están en par ahora mismo. ¿Realmente crees que hay, bueno, desde luego hay una necesidad real de que la gente trabaje más, ¿verdad? Sí, hombre, claro. El caso está en que uno de los problemas que yo creo que tenemos, básicamente es que siempre, prácticamente siempre, son los mismos actores o actrices los que están haciéndose por prácticamente todas las películas, todas las series, que son muy buenos, por supuesto que sí, pero que es que también hay más actores y más actrices, ¿no? Entonces, bueno, como nadie más se atreve a hacerlo, de momento, pues, por eso te digo que nos vayamos un poco en la obligación, la obligación de que alguien diese el paso y empiezas a ayudar realmente a, claro, por la parte que a mí me toca a los artistas, ¿no? Claro, porque, bueno, me has hablado de los proyectos, No Cragados, creo que me has dicho. Sí. Y Paranormal. El equipo Paranormal. El equipo Paranormal. Sí. ¿Qué género te estás moviendo? Porque veo que, por los títulos que me estás diciendo, son géneros que no se suelen tocar en la ficción española o que se están tocando poco. No, equipo Paranormal es una sitcom, pero bueno, es una sitcom real. La sitcom, la duración de la sitcom tiene que ser 25 minutos, el estándar español suele ser de 65 para adelante, con lo que deja de ser sitcom. Nosotros queremos rescatar lo que es una sitcom real y es una duración de 25 minutos, comedia, las dos, tanto Nafragados como Equipo Paranormal. Y en el caso de Equipo Paranormal sí que tratamos temas, pues, efectivamente, Equipo Paranormal, ya no dejamos mucho a la imaginación, ¿no? Pero nos basamos en, y vamos a investigar temas, entre comillas, reales, cosas documentadas, orbes, apariciones, posesiones, cosas así que más o menos sí que se han podido ver. No vamos a ir a buscar al hombre lobo, ni a Drácula, pero bueno, va sobre ese equipo de investigación de lo paranormal, sobre qué les pasa a ellos durante esas investigaciones. La obra creada lo que ya estáis intentando mover, ¿verdad? ¿Cómo está siendo el proceso de la serie? ¿Cómo la estáis intentando vender? ¿Veis a hacer reuniones próximamente? ¿A quién la queréis vender? Ahora mismo estamos en el proceso de cerrar el presupuesto, porque cerramos el presupuesto, tenemos ya lo que es el dosir formado, tenemos el elenco formado, en el cual pues tengo un enorme placer de anunciaros que va a estar Edu Soto acompañándome, y tengo muchas ganas de trabajar con él, por supuesto. Y bueno, pues ahora mismo lo que estamos es en esa fase de cerrar ya presupuestos, de organizarnos bien todo, y pues empezar a levantar el teléfono y a contactar con las televisiones. Bueno, hablábamos de la discriminación un poco, ¿no?, de los autores que no son conocidos en España, que trabajan demasiado los mismos, ¿no?, que tampoco vas a nombrar quiénes son, porque todo el mundo lo sabe, pero también hay una discriminación ya racial, también, ¿no?, hacia actores que desgraciadamente no trabajan, pues porque no hay papeles para ellos, pero vamos, en España vive, tenemos una rica de cultural, ¿no?, para hacer esos personajes. Sí, sí. Comentábamos, fue además los Oscars, se comentó mucho que no se nominaban actores de raza negra. En España también ocurrió lo mismo, ¿verdad? Aquí es que no trabajan, directamente. No es que no se les nomine, es que no hay trabajo para ellos, parece ser, pues se ve que no hay... A mí un productor, que no voy a decir el nombre, creo que no, creo no, sé que no me lo dijo con maldad ninguna, pero él me dijo que es que, refiriéndose a mí, que no se escribía para personajes especiales. Entonces, mientras a la gente que no es blanca, no es occidental, se le siga considerando personajes especiales, creo que tenemos un problema en cuanto a avanzar en esta sociedad. Sobre todo porque si lo que queremos transmitir, y desde la industria del cine y de la televisión, que se supone que somos los más progresistas y los que más tenemos la mente abierta y todo eso, pero lo que estamos trasladando a la gente es que las únicas personas que son, que pueden trabajar en esta industria, sean blancos, sean negros, asiáticos, latinos, van a ser personajes o de putas, o de narcotraficantes, o de inmigrantes apaleados, lo que les estamos trasladando un poco es, esa es la visión que tenemos de vosotros, y eso sois vosotros, o sea, no vamos a escribir, no se va a escribir un personaje que pueda ser negro, que pueda tener dinero, que pueda tener un buen trabajo, que pueda formar su familia y que tenga cosas interesantes a la hora de que contar. Entonces creo que, sinceramente, personalmente, creo que eso es un error y eso es otro de los limotives de Imago Artis. Es decir, nosotros cuando escribimos, lo primero que hacemos es que no pensamos si va a ser blanco o negro o amarillo o lo que sea, pensamos que el personaje es español, es español, luego cuando abrimos casting puede venir un español negro, puede venir un español con rabos asiáticos, nos da igual, nos da igual, lo que queremos hacer es demostrar, y sobre todo demostrarle a esas nuevas generaciones que están ya creándose en España, de inmigrantes tanto latinos como negros, como tal, decirle que aquí hay alguien que sí que apuesta por vosotros, aquí hay alguien que sí que quiere mostrar la sociedad real, la que hay ahora mismo, que nada más que quiere darse una vuelta en metro, para ver simplemente que no somos todos blancos. Sí, porque bueno, además, escuchándote hablar, me ha venido a la cabeza que además criticaba mucho, que ahora mismo, por ejemplo, hay personajes, siempre está el personaje gay, ¿no? ¿Por qué? Porque se considera como algo progresista, ¿no? Ya una serie que tenga un gay, si no sea progresista, ¿qué pasa? Que no se puede tener personajes latinoamericanos, de raza negra y demás, porque no está tan bien visto o no se puede ser tan progresista, o sea, es casi, somos más racistas, digamos, pero eso lo llevamos escondido. Sí, es una, realmente sí que es una forma, no sé si llamarlo a racismo, porque realmente no creo que sea odio, pero una discriminación racial sí que hay, le estamos queriendo decir, con lo que estamos enseñando, le estamos queriendo decir a toda la gente que ha venido de fuera es, os apoyamos, pero no contamos con vosotros, no formáis parte de las historias que queremos contar. Si te das cuenta, si te fijas, en cine, un protagonista o secundario muy importante, que no sea un ladrón, una puta, un narcotraficante, que no sea blanco, en televisión, presentadores, todo blanco, todo blanco, todo blanco, todo blanco, todo blanco. Creo que en el 2017 en el que estamos ya huele, ya huele un poco, ya, sobre todo si queremos ir de modernas, como nos gusta ir de modernas en la industria y nos gusta ir diciendo que nosotros somos súper progresistas y hay una guerra y vamos, no a la guerra, pero vamos a cuidar también lo nuestro, ¿no? Vamos a intentar que haya paridad entre hombres y mujeres, que no haya esa diferencia tan grande que hay, que no haya diferencia racial, por supuesto. Vamos a no ser hipócritas. Porque además yo creo que es una cosa de la propia industria, porque yo creo que un presentador, o el que sea negro, o de cualquier otra raza, o un personaje, puede ser igual que otro personaje, porque en las series americanas es algo totalmente usual y ahora mismo, mucha gente joven consume más series americanas que series españolas. Sí, no, por supuesto, pero ya no solamente la gente joven, yo, eso también me lo... Hablando con un amigo, este argumento me lo intentaba rebatir, diciendo, mira, bueno, es que nos chocaría, a lo mejor al espectador normal, entre comillas, nos chocaría a lo mejor ver un negro hablando español. Vamos, entonces, ¿has visto el príncipe de Belén? Sí. Me dijo, sí. Digo, ¿a ti te extrañaba escucharles hablar en español? Que eran todos negros. Todos negros en el príncipe de Belén. Me decía, no, pues a lo mejor sí que... Coño, ¿eh? Si es que la cuestión está en, primero, querer darse cuenta. Detectar que hay un problema y luego querer subsanarlo. El problema... El problema está. El problema está y hay gente que se ha dado cuenta. De hecho, se ha creado una organización de actores negros, que se llama The Black View. Tengo la idea, tengo la noticia de que fueron a la Academia de Cine a intentar hablar con el presidente, con la presidenta de la Academia de Cine y que no se les sigue mucho caso. Casualmente, tres días después o cuatro días después, una cosa así, vino el actor, el actor negrito de Stranger Things, un niño, un niño negro, un actor, y sí que ahí se sacaron la foto de que estaba él en la Academia de Cine. No sé ya si es una cuestión de clasismo, de racismo, de... No lo sé, no lo sé. No lo sé, el caso es que intentándonos no me gusta ser negativo. Yo sé qué es lo que hay y la mejor manera que hay para luchar contra eso es trabajar. Y es enseñándole al público lo que realmente consume. Además, tú hiciste un personaje de televisión que, bueno, se le llamaba Machu Picchu, ¿no? Sí. Se llamaba Osvaldo, creo. Osvaldo, sí. Ese personaje además fue muy querido porque a ti te piden fotos por la calle, o sea, te reconocen y no hay ningún síndrome de racismo, o sea, al contrario, es cariño hacia el personaje que tienen, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ha sido, bueno, después de que acabara Aida, después de tantos años, cómo ha sido, pues, volver a recontrarte con la realidad, ¿no? A lo mejor de buscar nuevos proyectos, ¿cómo te has desempeñado en ese momento? No, yo te puedo decir que yo pensaba que con Aida era la primera serie en la que había un personaje fijo extranjero y pensaba que con Aida, digamos, que íbamos a romper un poco ese molde. Pero no, no pasó eso, no pasó eso. Luego hubo series como Vis a Vis, porque estamos hablando de lo mismo, en una cárcel en la que hay quitanas, hay negras y tal, pero son todas delincuentes. No puede haber alguien extranjero que triunfe en nuestro país. Entonces, pues bueno, yo la verdad que sinceramente cuando acabó la serie me dediqué mucho a escribir. Necesitaba mucho escribir, necesitaba expresarme y contar ideas y desarrollarlas y tal. Y al cabo de los dos años yo me di cuenta de que no me había salido ni un solo casting. Y a mi representante le dije, oye, ¿qué está pasando? Es que ya no me cojan para algo, es que no me sale ningún casting. Y me decía, no, Oscar, no sé lo que está pasando, nosotros te ofrecemos, por supuesto, pero parece ser que no encajas en los perfiles. Digo, en ninguno, en ninguno. Claro, ya otro representante ya me dijo, tú en España lo tienes jodido. ¿Por qué? Porque no eres occidental. Entonces, tú, a no ser que salgan algún personaje de guachupino, me dijo él, algún personaje latino o asiático, o latino o asiático, tú en España no trabajas. Y la realidad es que hace ya casi cuatro años que acabo a ida, y ahora lo pienso y sigo sin haber hecho un casting. O sea, ni un solo casting. He pasado de ser uno de los personajes más queridos de la televisión a no poder hacer un solo casting. Si lo piensas un poco y dices, hostias, es durete. Si me preocupase, esto ya me deprimiría. Me deprimiría. Gracias a Dios estoy con unos proyectos muy importantes para mí, como son la creación de la productora y los productos que estamos sacando. Le está gustando muchísimo, muchísimo a la gente de la profesión. Y gracias a Dios, eso es lo que me hace no pensarlo. Es que no me dejan presentarme a un casting. Y además que todos los actores de AIDA, bueno, creo que todos en la sección tienen nuevas series, tienen nuevos trabajos, están haciendo cosas, se les ven. O sea, es algo que da que pensar, ¿eh? Sí, no, no, no. Oye, te digo, ¿quién era el negro de la serie? Es que está claro. Es que tampoco hay que darle muchas vueltas. Simplemente es eso. Es la industria que tenemos, es lo que hay. Y no sé si alguien más dará el paso para cambiarlo. Yo sí. Yo he tenido la opción incluso de irme a trabajar a México, con oferta incluida. Pero también he pensado un poco en mis hijas. En mis hijas. Yo quiero que si el día de mañana mis hijas me dicen, papá, quiero ser artista, quiero ser actriz, no le tenga que decir, en España no, cariño. Nos vamos a otro sitio porque en España no. En España con la cara que tienes no puedes ser actriz. Me parecería muy triste, muy triste. Y hasta hoy, hasta hoy, realmente es lo que hay. O sea, si no tienes, si no tienes rasgos occidentales, no te queremos. Bueno, también para terminar y para ver otras actitudes tuyas, he visto que también tienes un youtuber en particular, ¿no? Sí, sí. No sé, la verdad que no la admiro. Y luego también preguntas y respuestas. Bueno, ¿qué te parece esta generación youtuber? ¿Tú crees que es algo de futuro? ¿Va a dar futuro? O sea, ¿por qué te creaste un perfil de YouTube? Yo, mira, yo me creé el perfil de YouTube, básica y exclusivamente como hobby. Y es mi manera de agradecer a los fans que me han seguido tantos años y que me apoyan y que me preguntan todos los días en redes que te queremos ver, en qué estás. Quería agradecer de esta manera a estos fans que comparten el hobby que yo tengo de jugar con ellos, de que puedan jugar conmigo, no solamente en YouTube, sino que en Twitch hago directos los lunes, los miércoles y los viernes dos horas y me pego dos horas jugando con gente. Yo no conozco, pero que entre a mi canal porque me admire y quiere jugar conmigo y tal. Y básicamente me lo creé por eso. No aspiro a ganar dinero en YouTube, no aspiro a nada, nada, nada. Simplemente quiero divertirme y agradecer de esa forma a esos fans que me sigan apoyando después de tantos años. Y además es muy bueno que seas tan cercano con ellos y que ya que tienen la oportunidad de jugar con uno de sus actores favoritos, pues que lo hagan contigo y es una magia que tiene Internet, Twitter y todas estas maneras de comunicación. Te voy a hacer un formulario que se está haciendo a todo el mundo, ¿vale? Que yo te digo una palabra y me dices lo primero que pienses, ¿vale? Vale. Venga, es muy bien, muy facilito. Un color. Verde. Una ciudad. Madrid. Una película. Algo para recordar. Un artista. Anthony Hopping. Una comida. Pasta. Una pasión. Mis hijas. Un sueño. Cambiar esto. Un animal. El león. Perfecto. Hola, soy Oscar Reyes y bueno, pues os invito a que próximamente veáis el estreno de Equipo Paranormal, en el cual hemos dado la exclusiva aquí en Moobies. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.